Como los bolsillos y las alacenas de los toluqueños, las calles se encuentran de la misma manera, vacías y ante el complicado panorama que enfrentan los mexiquenses durante la pandemia del COVID-19 y debido a factores como el desempleo y el comercio informal, antorchistas toluqueños pidieron al presidente municipal, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, apoyos alimentarios sin discriminar a nadie. Si no es la autoridad que es la que dispone de los recursos de todos los mexicanos, nadie más podrá ayudar para que salgamos adelante en estos momentos. Para frenar los contagios y el aumento del coronavirus, los gobiernos federal, estatal y municipal han pedido que los ciudadanos se mantengan en sus casas. Sin embargo, hay millones de mexicanos que no pueden hacerlo porque no tienen ingresos seguros y viven al día. La mayoría de los habitantes del municipio no cuenta con recursos para el sustento de su familia, no hay ingresos en los hogares mexiquenses y por eso se avecina una hambruna tremenda para todo el territorio nacional. El movimiento antorchista hace un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que realicen un plan de distribución alimentaria con la canasta básica y así reducir el riesgo de infecciones, ayudando a los mexiquenses más vulnerables. Es un grave error del gobierno federal. Muchas personas han sido privadas de su actividad económica o simplemente han sido despedidas de su empleo. No hay ingresos en los hogares mexiquenses, no hay sustento para las familias del municipio de Toruca. Por eso hoy el movimiento antorchista ha hecho la formal petición al presidente municipal Juan Rodolfo Sánchez Jómez para que de manera inmediata se inicie la distribución de alimentos. Se ejecute un programa de distribución de alimentos entre todos los habitantes del municipio de Toruca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!